¿Qué es la Palabra de Dios? La importancia de este hombre para nuestro caminar, para nuestra vida. Hoy vamos a meditar el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 41 al 51. Es este pasaje donde Jesucristo se queda en el templo para escuchar la Palabra de Dios y los padres se preocupan para saber dónde está Él. Es aquí donde Jesús también les va a hacer esta pregunta a sus padres, caso ustedes no saben que yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Es importante entonces, querido hermano, entender qué es hacer la voluntad de nuestro Padre. Vemos que Jesucristo desde pequeño nos está enseñando a escuchar la voz de Dios. Y aquí tanto los papás como los familiares y las personas que nos rodean nos tienen que ayudar y tienen que ser de herramientas para acompañar a estas personas a que puedan entender a Cristo. Y es que cada uno de nosotros necesitamos tener este espacio de escuchar la intimidad de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Dios siempre tiene algo bueno para nuestra vida, querido hermano. Dios siempre tiene buena noticia para cada uno de nosotros. Pero es importante que aprendamos a escuchar, a abrir el corazón, a abrir la mente a nuestro Señor y entender lo que Él nos quiere decir para nuestra felicidad y para nuestra plenitud como seres humanos. Que el Señor en este día te ayude, querido hermano, a través del Espíritu Santo a que tú puedas abrir el corazón y la mente y escuchar su palabra. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.